Ella quiere más, yo le doy más Muñequita linda, ven pa' acá Si tú no vienes, yo voy pa' allá Ella quiere que la casuda Ella quiere un, un, un Voy a darle un, un Pa' que siente un, un, un Y de nuevo un, un, un Ucé mira que va a dar ua, muñequita me la A mí cuántas da, mami, a mí cuántas da Me gusta el D.N., yo quiero conquistarla Porque sé que me conviene Me tengo aquí, te quiero con placer Te gusta sobre la mente de lo que quieras hacer Ella quiere un, 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 un Chintapag, dum-dum